Ok, buenas tardes, saludos a todos, buenas tardes, gracias por aceptar otra invitación a otro de nuestros webinars para este semestre. Hoy tenemos el tema del uso del móvil learning en escenarios académicos. Agradecemos su tiempo como siempre y apoyo a las iniciativas de HEDS y saben que estamos siempre para servirles. Agradecemos también al doctor Andrés Acruz Santos, profesor de la Universidad Carlos Albizu, recinto de San Juan, por su valiosa colaboración a estas iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo a las instituciones miembros del consorcio HEDS y a otras invitadas, que siempre abrimos este espacio para todo el que necesite, como parte de la misión de HEDS de promover la integración de la tecnología en la educación superior. Y en la educación en general, ya que también tenemos maestros de escuela superior y colegios privados. Así que hoy tenemos registrados más de 200 participantes de más de 15 de las instituciones y escuelas en Puerto Rico y también tenemos de Estados Unidos, como tenemos de Florida, tenemos también de Nueva York, como es el caso de Austin Community College y la Guardia Community College, quienes son instituciones miembros de HEDS. Y también tenemos algunas instituciones internacionales en República Dominicana y en México. Bienvenidos a todos. También tenemos participantes de organizaciones, como es el caso de Internet Society, Capítulo de Puerto Rico. Alfredo, un saludo. Y también confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. En este webinar se expondrá cómo el uso de la tecnología móvil o el M-Learning en el aula es una de las prácticas educativas que está tomando auge a nivel de educación superior. Esto por el gran interés de los estudiantes y profesores para facilitar el uso y manejo de la información. El uso del M-Learning o Mobile Learning está destinado a ser de gran ayuda para las instituciones educativas. Y en el momento de crecimiento es ahora, según nos dice en la breve descripción que nos envió nuestro orador del día de hoy o presentador. Y es por eso que el doctor Andrés Cruz nos indica que se debe fomentar la práctica y las investigaciones en esta área para que continúe creciendo como una base empírica que pueda sustentar sus grandes resultados. Y precisamente el M-Learning es uno, ¿verdad? Un enfoque del M-Learning es el tema de mi disertación de mi programa doctoral que espero terminar este semestre. Así que tan pronto tenga los regados y está robado, pues lo voy a compartir. Y agradezco también al doctor Andrés por siempre, ¿verdad? Sería ayuda en este tema que toma tanto auge. Antes de comenzar, nos invitamos a usar el chat para escribir sus dudas o preguntas. Pues nuestro interés es aclarar todas las dudas sobre este tema. Por favor, mantener sus micrófonos en silencio, si es en lo posible, para evitar interrupciones, ya que este webinar, como siempre hacemos, se está grabando para sus futuras referencias o para compartirlo con personas que no hayan podido entrar en vivo. La grabación, como siempre, la van a poder encontrar en la misma página donde se registran. Al final aparece la parte de los pasados eventos o webinars, así que ahí van a encontrar, esta vez van a encontrar la grabación, el enlace, más también el enlace para descargar la presentación a los que no les funcione el barcode que tiene el doctor Cruz aquí en el primer slide donde ustedes pueden apuntar con su cámara y entonces pueden descargarla. Le llega la notificación para descargarla en formato PDF. También les recordamos que en la sección de Next Events de nuestra homepage, cuando entran a heads.org, lo primero que ven son las noticias. Justo debajo está nuestro próximo evento, Next Events. Y el próximo, le recordamos, va a ser en inglés, se llama Enhancing Student Success Online Gateway Courses Through Embedded Tutoring. Va a ser en octubre 22, este va a ser a las 3 de la tarde, hora de leer, hora de Puerto Rico. Y va a ser por el profesor Dr. Erasmu Ade, Associate Vice President of Distant and Alternative Education in Austin Community College. Y este va a ser moderado por el Dr. Carlos Morales, Presidente del Connect Campus de Tarrant County College y también Presidente de la Junta del Consorcio Heads. Les adelanto que maybe para este webinar, si no me logro conectar del avión porque voy a estar viajando, pues el moderador y presentador va a ser el Dr. Carlos Morales y Yeliza, que siempre le da apoyo. Así que los esperamos. Pueden registrarse, como siempre, en el mismo sitio. Por último, los participantes, como siempre, que interesen evidenciar su participación, recuerden solicitarlo enviando un email a info.heds.org en un periodo no mayor de 7 días. Le damos una semana para que enviaran sus solicitudes y entonces, al terminar esa semana, nosotros preparamos la lista y la semana siguiente lo enviamos. Si ustedes ven que en dos semanas no les llega el certificado, ¿verdad? Dos semanas después de este evento, por favor, nos dan seguimiento porque a veces llega o al John Mail o a veces pasa algo y no, no les llega. Así que, por favor, no nos molesta el seguimiento, pero eso sí, denos dos semanas y entonces luego, si no les ha llegado, nos dejan saber. También recuerden que pueden, además de ese certificado de participación, que es gratuito, tienen también la oportunidad de solicitar el certificado de educación continua con nuestra sede, que es la Universidad Interamericana, por un costo de 5 dólares y las instrucciones están justo en la página donde se registraron. Ahí está dónde tiene que hacer el pago y a quién se tiene, con quién se tiene que comunicar por email para que les haga llegar el certificado. Ahora sí, nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero antes queremos presentar un breve resumen del extenso trabajo y peritaje de nuestro invitado en el día de hoy. El doctor Andrés Cruz Santos vive en el pueblo de Cidra, Puerto Rico, es un aficionado de la psicología, educación, investigación, música y salud física. Actualmente el doctor Cruz trabaja como facultad junta, supervisor y consultor académico de la Universidad Carlos Albizu, en el campus de San Juan, Puerto Rico, quien es una de nuestras instituciones miembros. Su historial académico comienza en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calle, donde realiza un bachillerato en psicología, luego se traslada a la Universidad Carlos Albizu, donde realizó su maestría en psicología escolar y su doctorado o PhD en psicología, con especialidad en consultoría, investigación y docencia. El doctor Cruz cuenta con más de tres años de experiencia ofreciendo cursos a distancia, híbridos y presenciales, y actualmente investiga los temas de educación a distancia, y se encuentra certificándose más a fondo sobre temas de tecnología y educación. Así que le damos la bienvenida al doctor Cruz, y le damos las gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante, doctor Cruz. Gracias, Juvel, que por la invitación. Esto es una excelente iniciativa y siempre me gusta ser parte, ¿verdad?, de este grupo de profesionales. Como mencioné inicialmente, ahí están los QR Code de la presentación. Si no tienen acceso a ella, pues podemos esperar al final y yo regreso para poder compartírselo. Vamos a estar hablando hoy de lo que sería el uso del Mobile Learning en escenarios académicos y cómo podemos mejorar estos aspectos, cómo facilitar esta herramienta a los estudiantes y a nosotros como profesores. Son un montón, así que si hacen muchas preguntas, no creo que las puedan leer todas. Yo estoy bien familiarizado con Blackboard, porque todas mis clases ahora las doy por Blackboard, así que si pueden esperar al final para las preguntas, se lo agradecería, porque me puedo confundir, porque realmente son muchos. Tenemos 111 personas. Y no te preocupes, porque nosotros te ayudamos en el chat, si pones las preguntas en el chat al final, para entonces irlas compartiendo y que dé grabada la contestación para referencia de todos. Adelante. Perfecto. En uno de los QR Code tiene mi información de contacto, tiene mi correo electrónico, tiene mi teléfono. Además de ser profesor, también tengo mi compañía, Cruz y Asociado, donde damos adictamientos, hacemos estudios y hacemos varias cosas, así que estamos siempre a sus órdenes. ¿Está bien? Quería comenzar con él explicando y describir un poco una investigación que hicimos unos colegas y yo, el doctor Juan González y el doctor Adán Rosario, sobre las demandas tecnológicas, académicas y psicológicas, ¿verdad? En estudiantes universitarios, ¿verdad? Durante la pandemia. Ahí tienen el QR Code, un artículo, si les interesa, escanean con su cámara y lo tienen. Y quería compartirles la importancia, ¿verdad? De los resultados de esta investigación, ¿verdad? Encontramos que este cambio abrupto, ¿verdad? Que hubo gracias a la pandemia, pues ha provocado un montón de sentimientos encontrados con los estudiantes y los profesores, ¿verdad? Y aquí nosotros recomendamos, ¿verdad? Que es parte de la responsabilidad de la academia, de los profesores, de ponernos al día y de ir guiando a los estudiantes, ¿verdad? En este proceso, no todos los estudiantes son jóvenes o no todos los estudiantes son, ¿verdad? Tecnológicamente, ¿verdad? Sabis, ¿verdad? Diestros. Así que, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad de educar, ¿verdad? Y entender que el curso a distancia no es lo mismo que el curso presencial, ¿verdad? Aunque estemos dando eso de manera sincrónica, no quiere decir que lo tenemos que dar igual a como lo damos en el salón de clase. ¿Verdad? Que encontramos que muchos de los estudiantes tuvieron retos en lo que es acceso al internet, acceso a la tecnología, poca motivación, índices de ansiedad, ¿verdad? Obviamente, yo soy psicólogo, también trabajamos con esos aspectos, ¿verdad? Y se encontró, ¿verdad? Esa frustración que sienten los estudiantes por ese cambio abrupto que ha habido, ¿verdad? Y nosotros, que somos fanáticos de la tecnología y somos fanáticos de la educación a distancia, no podemos permitir, ¿verdad? Que este cambio abrupto que hubo, pues, cree, ¿verdad? Un sentimiento erróneo o, ¿verdad? O un mal sabor en la boca en los estudiantes. Así que, por eso, yo me enfoco lo más que puedo en dar la mejor clase que pueda online, ¿verdad? En colaborar con mis compañeros, en dar consultor a mis compañeros profesores, en que den la mejor clase online posible para que los estudiantes se lleven esa buena impresión, ¿verdad? De lo que es la flexibilidad y todo esto, ¿está bien? Me gustaría, vamos a hacer una actividad, y yo espero que funcione, porque somos muchos, yo pensaba que ni aquí íbamos a hacer 50 o 60. Si nos sale bien, si no, pues, continuamos, no hay problema con eso. Yo les quiero enseñar, ¿verdad? Una de las herramientas que yo utilizo. Por favor, si son tan amables, no todos tienen que hacerlo, porque somos un montón, ¿verdad? Pero pueden sacar su cámara, pueden escanear, ¿verdad? Perdónenme, este de acá, es este de acá. Este otro, ahora, pueden escanear ese QR code que está ahí, o pueden entrar en su teléfono a menti.com y escribir el código 78162. Les voy a dar dos minutos para que lo hagan, y en lo que lo hacen, ¿verdad? Yo les voy a ir compartiendo la pantalla. Si alguien logra entrar, me escribe que sí, y de ahí comenzamos, ¿verdad? Para poder entender que lograron entrar, ok. Ok, con cuatro que estemos, estamos bien. Ok, les voy a compartir ahora la pantalla. Vamos a hacer esta pequeña actividad. Ahí ustedes escribieron, hola, hola, hola. Sería bueno, sí, sí, que verdad que, intentamos ver que hay una pregunta, que dice, ¿qué piensa usted del aprendizaje electrónico? Me gustaría que contestaran, ¿verdad? Algún tipo de, lo que usted piensa sobre lo que es la aprendizaje electrónico. Ahí están escribiendo, innovador, creativo, hay foro, es único, es original, es maravilloso. Vamos a ver qué más, vamos a ver si salen dos más. Retos, eso es muy cierto. Es original, no es para todos. Eso es un pensamiento que podemos debatir más adelante, pero es cierto. Resiliente, flexible, pertinente, único, y podemos seguir por ir para abajo. Así que estoy viendo, ¿verdad? Que hay una, hay un, hay una inclinación hacia, ¿verdad? El aspecto positivo del aprendizaje electrónico. Yo hago esta actividad con estudiantes y muchas veces es un 50-50 de comentarios positivos y de comentarios negativos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué usted entiende por M-Learning? Se supone que en su teléfono también le cambie la pregunta y usted conteste ahí mismo. Puede ser con una palabra o puede ser con dos palabras. Vamos a ver que, ¿verdad? Que ustedes entienden por M-Learning o aprendizaje móvil. Ahí hay quien contestó. Algo diferente, ¿ok? Vamos a ver qué más. Aprendizaje por teléfono. Eso es una buena definición. Le falta un poquito, pero una buena definición. Un reto, tecnología, diversidad. Ahí usaba tecnología. Debo ahora poner por acá portátil. En todo lugar. Eso es parte de la definición de lo que es el M-Learning. Adaptación. Tenemos aquí ventajas, moderno, evolución, diversidad. Me gusta porque estamos todos en ese aspecto, ¿verdad? En ese espectro positivo de lo que es el M-Learning. Y esto que estamos haciendo ahora es un ejercicio de M-Learning. Ustedes están con su teléfono y estamos haciendo una actividad de rompehielos. Con esta aplicación yo puedo preguntarle a usted cualquier cosa. Puedo hacer un examen. Puedo hacer un quiz. Puedo hacer un poll de preguntas. O podemos hacer esto, ¿verdad? Que es una actividad para romper el hielo. Así que más adelante les digo qué herramienta es. Si les interesa ahora, se llama Mentimeter. Se llama la aplicación. Más adelante les puedo compartir la actividad. Un segundito. Vamos a regresar acá. Yo estoy hecho un dúo en Blackboard. Porque realmente yo todos los días doy clases por Blackboard. Así que ya estoy ya. Entonces, por último, para que ya dejemos los teléfonos al lado y poder comenzar con esta presentación. Aquí tenemos un artículo que explica lo que es el M-Learning. Algunos challenges y algunas ventajas y desventajas. Así que lo pueden escanear. Lo leen con calma después en su casa. Y le buscamos la vuelta al asunto. Les voy a dar 10 segundos para que escaneen el artículo si les interesa. Si no, más adelante lo podemos compartir. O me escriben a mi email y yo les envío toda la información que tenga este extinente. ¿Está bien? Seguimos entonces. Entonces, lo que vamos a discutir hoy, por encimita, ¿verdad? Vamos a reconocer las diferencias entre los distintos tipos de modalidades instruccionales. Como lo que es el M-Learning y Learning, ¿verdad? Porque hay una diferencia de aprendizaje sincrónico y asincrónico. Que hay mucha dificultad con eso. Comprender los distintos tipos de herramientas que pueden llevar a cabo en el salón de clases utilizando el M-Learning. Le voy a dar un montón de aplicaciones para que ustedes después las bajen y las busquen. Y vamos a determinar cuál herramienta instruccional es la más efectiva en el salón de clases. Eso es un poquito subjetivo, ¿verdad? Porque todo depende qué curso usted es y cuál sea su población de estudiantes. Pero más adelante vamos a hablar sobre eso. ¿Está bien? Es un trasfondo pequeño del M-Learning, ¿ok? Tenemos, ¿verdad? Que el M-Learning, el aprendizaje electrónico, que es como quien dice la sombrilla, surgió a finales de la década de los años 80 y de los 90, ¿verdad? Desde entonces hemos visto un crecimiento en el procesamiento de la potencia del dispositivo. Sabemos, ¿verdad? Que cada año dispositivos son cada vez más fuertes, son cada vez más potentes y más capaces, ¿verdad? Y eso ha provocado que haya una evolución constante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De aquí a 30 años yo no me voy a imaginar cómo vamos a tomar clases, ¿verdad? Y es parte de nuestra responsabilidad. Sí conoce el trasfondo del E-Learning, ¿verdad? Y de la educación tradicional, pero también tenemos que ponernos al día, ¿verdad? Y mantenernos updated sobre las nuevas prácticas que están saliendo diferentes al M-Learning, al E-Learning y a todo lo que viene. El Micro-Learning, que es algo que estamos también estudiando, el grupo de colegas conmigo. Más adelante después de hablar de eso. Para que cada vez el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más uno científico, ¿verdad? Y menos teórico-cuaditativo, ¿verdad? Porque queremos que esto sea enseñanza a través de evidencia empírica, ¿verdad? Que es lo que debemos saber y poder medir. ¿Está bien? Algunas definiciones del M-Learning, hay varias, ¿verdad? Según Molenet, el aprendizaje móvil, puede definirse como la explotación de dispositivos tecnológicos portátiles, omnipresentes, junto con redes inalámbricas y de telefonía móvil, para facilitar, apoyar y mejorar, mejorar y ampliar el alcance de la enseñanza y el aprendizaje. O sea, que aquí Molenet está diciendo que gracias, ¿verdad?, al aprendizaje móvil, es más accesible, ¿verdad? Y hay una flexibilidad que más adelante vamos a discutir, ¿verdad? Y trabaja redes inalámbricas, ¿verdad?, por dispositivos portátiles. Y me refiero a tablets, a teléfonos, a las Kindle, ¿verdad?, a las notebook eléctricas, y en algunos casos, las tops, si son las pequeñas, que más adelante vamos a entrar, ¿qué es qué y qué no es? Otra definición de Crompton, él menciona que son dispositivos inalámbricos portátiles, como teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras personales y tabletas pequeñas para lograr la flexibilidad e interactividad. O sea, que aquí estamos ya tomando en consideración que el aprendizaje móvil, la base del aprendizaje móvil es la flexibilidad, la interactividad, ¿verdad?, y la fácil, la accesibilidad, ¿verdad? El aprendizaje móvil es el aprendizaje que ocurre cuando las herramientas tecnológicas median entre el alumno y el conocimiento, ¿verdad? Al igual que el e-learning, que es, ¿verdad?, que el e-learning es la sombrilla grande, es ese proceso y esa interconexión que existe entre lo que es la tecnología y lo que es el alumno, y el profesor, a diferencia de la educación bancaria tradicional, el profesor sirve como un instructor, ¿verdad?, como un facilitador de la información. Así que el profesor debe estar diestro, ¿verdad?, en todos estos aspectos, ¿ok? Es el aprendizaje con tecnología móvil, se utiliza tecnología móvil, está en el nombre, y el aprendizaje móvil, como el aprendizaje es centrado en el alumno, donde el alumno es móvil y no es necesariamente tecnológico, o sea, que se debe, se debe, nos debemos concentrar en el proceso directo, ¿verdad?, de aprendizaje del alumno, donde el alumno, en cierto punto, toma ventaja de la tecnología y la usa a su favor para bien, ¿verdad?, para aprender. Yo hablo con mis estudiantes, que muchos de ellos me dicen, no, a mí no me gusta, por ejemplo, el micro-learning, ¿verdad?, y yo hago mucho micro-learning a través del teléfono, que micro-learning es aprendizaje, ¿verdad?, es micro, por pequeñas partes, ¿verdad?, por pequeños momentos. Sabemos que el cerebro humano, ¿verdad?, tiene una capacidad de atención a nivel fisiológico de 15 a 20 minutos, en los adultos, los niños es menos. Así que el micro-learning toma eso. Mis estudiantes me dicen, no, yo no sirvo con eso. Y yo le pregunto, ven acá, cuando estás en tu casa, y te compras una mesa en Ikea, o te compras algo, y no hay instrucciones, ¿dónde tú buscas la información para, o buscas el video para aprender a hacerlo? Ustedes lo hacen. ¿Qué plataforma ustedes utilizan? Te ponen el video rápido, ponen el video rápido para aprender lo que quieren hacer. Que dicen, ah, tengo que aprender YouTube, doctora Belinda, gracias por comentar. Usted quiere aprenderla, ¿cómo hacer una sopa de papa? Usted entra a YouTube, ¿cómo hacer sopa de papa? Y aparece un chino, aparece un francés, aparece un americano, aparece un argentino, y usted lo aprende de diferentes maneras. Y eso es M-Learning, y eso es aprendizaje móvil, lo hacemos todo el tiempo y no nos damos cuenta. Lo que pasa, ¿verdad? Que al traerlo al aula tradicional, los estudiantes muestran un poquito de resistencia, pero tú les dices a ellos, mira, tú lo aprendes todo el tiempo. Qué sé yo, ¿cómo hacer un macramé? Tú lo pones en YouTube y ahí te aparece el video. Aquí, ¿verdad? Para aclarar, yo sé que muchos de ustedes esto lo saben, pero vamos a discutirlo para refrescarlo. Ahora, hay una gran confusión entre lo que es el aprendizaje sincrónico y asincrónico, porque las universidades, gracias a la pandemia, decidieron irse de distancia. ¿Qué pasa? Estamos, por ejemplo, vámonos a la distancia. Ok, nos fuimos a distancia. Pues los profesores están, no todos, ¿verdad? Porque hay profesores que sabemos y universidades que están trabajando, pero esto es del survey que hicimos de la investigación, nos dimos cuenta que muchos profesores estaban tomando la clase, quedaban presencial a sí mismos como la daban presencialmente, a sí mismos la daban online. Eso que si la clase duraba tres horas, pues ellos estaban conectados las tres horas en vivo, ¿verdad? Y muchas veces eso provocó, ¿verdad? Estrés en los estudiantes. Sin embargo, pasa de las dos maneras. Hay profesores que le dicen, no, tu curso que tú dabas presencial lo vas a dar a la hora online. Lo vas a dar de manera asincrónica. Y esos profesores están obligando a los estudiantes a conectarse a una hora específica, porque las casas online no tienen hora. O sea, y hay una confusión entre lo que es aprendizaje sincrónico y asincrónico, ¿verdad? Y por eso es que se los quería traer, ¿verdad? Hasta lo que es el aprendizaje sincrónico, que ese es el qué, ¿verdad? Online, ¿verdad? Ese es el chat en vivo. Esto que estamos haciendo ahora es aprendizaje asincrónico. Si usted se matricula en una clase presencial, aunque estemos a distancia, si esa clase tiene un horario de 8 a 9 y tiene un tiempo específico en el semestre, pues eso es una clase presencial, pero estamos a distancia. Esto cuenta como hora de contacto, estamos en vivo y a todo color. Bueno, eso es la videoconferencia, la pizarra digital, el Blackboard Collaborate, que esto está brutal. Yo aquí, yo puedo hacer muchas cosas aquí. Yo puedo poner mi inventar. Yo puedo utilizar la manito para que ustedes vean donde yo estoy. Y lo que es el webinar, que es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, con todo y eso, si tu curso es presencial, ¿verdad? Y tiene que estar las 3 horas conectado y es sincrónico, tú puedes flexibilizar y tú puedes decir, espérate, si mi curso es un 3 horas, pues mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a grabarme una hora y voy a dar 2 horas de clase. O voy a dar una hora y me grabo otra hora. Y yo me conecto con los estudiantes a la hora de la clase en vivo, hablo una hora de la clase y les dejo el link para que vean la clase de manera asincrónica, para que la vean de esta manera. Déjenme borrar porque esto se puede ser medio feo. De manera asincrónica, que esa puede ser offline. Esa es la famosa, el famoso Coursera, LinkedIn Training, todas estas aplicaciones, YouTube, que esos son videos que ya están, que tú los buscas y los ves cuando tú quieras. La clase online, online, ¿verdad? Que no tiene horario, que no tiene hora contacto, pues es asincrónico. Obviamente, la hora contacto de la clase online, pues es el tiempo que el estudiante esté conectado en la plataforma. Así es como lo medimos en la Alviso. Puede ser por correo electrónico, son los foros de discusión, puede ser el Blackboard pregrabado. Este webinar lo están grabando. La persona que vea esta grabación mañana lo va a estar viendo de manera asincrónica. No hay problema con eso. Y tiene sus ventajas y sus desventajas. Y tú puedes jugar con eso, ¿verdad? Lo importante es que no hay una rigidez tan fuerte en este proceso, porque precisamente la educación a distancia lo que promueve es la flexibilidad. Obviamente que se cumpla el objetivo, que se cumpla las competencias, que se logre medir lo que se tiene que medir, la validez y todo eso, todo tema del curso en cuanto a avalúo. Pero que haya una flexibilidad, que no sea este pensamiento tradicional de que es una presentación y ya. ¿Ok? Ahí tienen una imagen, a mí me gusta mucho la imagen, la van a poder ver con calma luego cuando tengan la presentación. Ok. Un poco de trasfondo de lo que es M-Learning. El aprendizaje móvil puede tener lugar en cualquier momento, en cualquier día, ¿verdad? En cualquier hora. Tú tienes tu teléfono y tú estás esperando en el sesgo, pues tú abres tu curso y escuchas la clase o ves el video. ¿Ok? Y esto incluye, ¿verdad? Entornos de aprendizaje tradicional como aulas, o sea, como salones de clases, así como lugares de trabajo, en el hogar, en las comunidades y cuando estamos en movimiento. Obviamente cuando usted esté guiando, usted no digan que yo lo dije, ¿verdad? No vean clases guiando. Aunque mis estudiantes por Blackboard ven mi clase como si fuese un podcast. Ellos están en el carro, ellos conectan el teléfono al radio y me están escuchando como si fuese un programa de radio. Lo mismo. Así que eso también se puede hacer y es válido, ¿verdad? Y es hora de contacto que el estudiante tiene contigo de manera asincrónica, ¿está bien? Los teléfonos móviles han estado cambiando el panorama de aprendizaje apoyado por la tecnología desde que Steve Jobs sacó el primer iPhone, ¿verdad? Que sabemos que el iPhone cambió por completo el juego. Antes estaba el Blackberry y estaban los Notes. Yo estaba, yo lo que tengo son 28 años y yo estaba nene, pero me acuerdo de mi papá que tenía la tablet era, el pad que era con el, escribía y eso. Y cuando salió obviamente el cocorote Steve Jobs, salió con el iPhone, poco a poco se empezaron a dar cuenta, ¿verdad? De lo que podíamos hacer, ¿verdad? Con el teléfono. Y el uso de estas tecnologías resulta estar alineado, ¿verdad? Con objetivos educativos estratégicos. Como mejorar la retención y rendimiento del estudiante. ¿Por qué? Porque las tareas que se hacen con M-Learning deben ser en Micro-Learning. O sea, deben ser en poco tiempo. Al ser en poco tiempo, tú puedes tener mayor atención y retención de ese estudiante, ¿ok? Como hicimos ahora, esa actividad que hicimos ahorita de ustedes escribir, no duró cinco minutos. Si yo hubiese explicado, por ejemplo, lo que es comunicación asertiva, y lo hubiese hecho con una actividad desde esa índole de cinco minutos, yo le aseguraría que usted, aunque quizás no se acuerde de lo que dije, pero se acuerda de la actividad que hicimos con su teléfono, ¿verdad? Porque hubo un cambio a nivel cognitivo, ¿verdad? De lo que estoy viendo en mi teléfono con la actividad. Apoya la diferenciación de las necesidades del aprendizaje, ¿verdad? Porque hay diferentes necesidades de aprendizaje, y como alguien mencionó ahorita, ¿verdad? Que no es para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero más adelante podemos entrar en esa discusión, porque que no sea para todo el mundo no quiere decir que sea malo. Porque la educación tradicional tampoco es para todo el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo tiene el mismo derecho de poder participar de una experiencia educativa. Y llegar a estudiantes que de otra manera no tendrían la oportunidad de participar de la educación. Esto abre puertas para que estudiantes de todo el mundo se unan a las universidades y poder internacionalizar las universidades. A veces el plan que tenemos nosotros en la universidad eventualmente esperamos, ¿verdad? Poder llegar a más personas en otros países y que sean parte del programa. Porque funciona, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Eso toma tiempo, ¿verdad? Hay un proceso de desarrollo de cursos, no es que de un día para otro, pero ese es el plan. Junto con la educación formal, las oportunidades cotidianas para acceder a recursos de aprendizaje en dispositivos móviles se han multiplicado porque es más accesible. Pues ahora, por ejemplo, AT&T tiene el plan Next, donde tú cada dos años puedes cambiar tu iPhone. O claro, tú compras un iPhone y te da dos gratis. O que es como que este espacio, ¿verdad? De que cada persona esté más adentrado a la tecnología. Yo viajo constantemente para la Florida porque hago talleres allá y hago cosas allá, más mi compañera está estudiando, porque siempre estoy back and forth. Y en Estados Unidos tienen, específicamente en el área de Tampa, tienen bien claro lo que es la tecnología móvil. Porque todos los servicios son el teléfono. De hecho, tú puedes registrarte para votar en Facebook, puedes registrarte para votar en Instagram. O sea, lo facilitan de todo de esa manera porque ellos entienden que el aprendizaje móvil y que el aprendizaje electrónico vino para quedarse, ¿verdad? Y uno tiene que poco a poco adaptarse. Eso que hay Atomutus, como tú tienes smartphones. Aquí yo tuve que pedir con mi papá para que se compraran un, para que mejorara tu iPhone. Porque él tiene el primer iPhone y no va a pedir, tienes que poner tu iPhone al día. Cuando le hizo la inversión, puso su iPhone al día. Pues él está enamorado del iPhone ahora por todas las cosas que puede hacer. Porque lo que nos olvidamos es que hay una resistencia con la tecnología. Pero una vez la tienes, te facilitas el trabajo. En el caso mío, mis exámenes se corrigen solos. Yo doy cuatro clases, doy dos clases doctorales, dos clases de maestría y mis exámenes se corrigen solos. Yo lo que hago es que entro uno por uno a ver si hay un error en las computaciones. Poco a poco y ya. Así que yo puedo corregir 100 exámenes en cinco minutos. En Autocorrect. Y hay aplicaciones para eso y Blackboard es uno de los duros también que lo hace. ¿Está bien? Obviamente, ¿verdad? Pues estamos poco a poco aprendiendo con lo que es el Augmented Reality y lo que es el Virtual Reality. Esto es algo que también vamos a investigar nosotros en la Universidad Carlos Albizu. Hay una serie que se llama Book Doctor que está en Hulu que ellos antes de hacer una operación, ellos son cirujanos, antes de hacer una operación, ellos mismos a través de Augmented Reality o realidad aumentada ven el corazón y lo practican. Eso ya existe. La Escuela de Medicina de Ponce tiene ya esas herramientas. MyTia tiene esas herramientas. Si ustedes tienen hijos o sobrinos, Pokémon Go es Augmented Reality y está en todos lados y nos damos cuenta. Y ese es el futuro también de la educación, ¿verdad? Lo que es el Augmented Reality y el Virtual Reality, ¿ok? Aquí está un poco lo que es el Flip Classroom y esto es el aula invertida o lo que es el curso híbrido y aquí esta es mi manera preferida de dar clases porque mis clases antes duraban tres horas, ahora un curso híbrido dura una hora presencial y una hora online y esa hora online es asincrónica, no tenemos que estar conectados y me ayuda y me gusta porque yo puedo ver el perfil del estudiante y eso apela a la inteligencia múltiple, ¿verdad? Que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, no todos los estudiantes tienen la misma capacidad, ¿verdad? en cuanto a tecnología y este tipo de cursos me ayuda a mí a poder trabajar con eso implementando el aprendizaje móvil en estos cursos de M-Learning. Yo me digo la mayoría, ¿verdad? de conocer a mis estudiantes, son un montón, pero la tarea de conocerlos y me doy cuenta que el estudiante que yo sé que se tarda mucho en leer y que le da trabajo leer artículos, yo no le envío los artículos por el teléfono. Yo no obligo al estudiante a que haga una actividad por el teléfono porque la cantidad del teléfono es más pequeña y tú no puedes exigir a una persona que te lea 40 páginas en un teléfono, eso no es viable. El M-Learning tiene unas ventajas y tiene unas desventajas y tenemos que saber hasta dónde utilizarlo, ¿está bien? A ver si lo puedo cambiar. Ahora, aquí tienen diferentes aplicaciones que pueden buscar con calma después, todas son muy buenas y te ayudan a hacer estrategias educativas, métodos de evaluación externos que no tienen que ser parte ¿verdad? del curso. O sea, parte del curso de beneficio cuando estamos hablando en vivo. Hay montones, te digo, el futuro de los trabajos en este mundo es los programadores. En este caso de nosotros, yo soy psicólogo, ¿verdad? Y trabajo en los aspectos emocionales y psicológicos también, pero parte de mi doctorado que trabajamos mucho con lo que es la docencia, necesitamos a los programadores, los programadores son los que hacen los programas y los que nos facilitan la vida a nosotros y a los demás. Así que es una labor bien fuerte colaborativa entre lo que son los programadores y nosotros. Y yo lo digo en mi universidad, yo soy pana de todo el mundo en mi universidad, pero mis mejores amigos son los de IT, los de tecnología, porque esos son los que nos mantienen a flote a todos. Una universidad sin IT, volvemos a los tiempos de Einstein, no es que sean malos, ¿verdad? Por esos tiempos de antes donde no había esa accesibilidad a la educación. ¿Está bien? Algo bien importante, si usted va a enviar una tarea o va a enviar cualquier tipo de información, digamos que se cae la plataforma, tener en cuenta que el teléfono es pequeño, o sea que las imágenes, la imagen tiene que ser una imagen de buena calidad, tiene que ser una imagen que esté hecha para un dispositivo móvil, tiene que ser documentos no muy grandes, ¿verdad? Que no le coja mucho espacio al estudiante en el teléfono, usted puede cortar el documento. Y que no sean lecturas muy largas, si usted va a hacer una lectura de un artículo científico, pues no lo haga a través de learning, ¿sabe? Porque no vamos a obligar a un estudiante a que le dé 30 páginas en un teléfono, ¿por qué no? Aunque estadísticamente hablando, el ser humano pasa en promedio de 5 a 6 horas pegado al teléfono en las redes sociales, ese fue un estudio que hizo el colega Dr. Juan González, en promedio de 5 a 6 horas todos los días conectado en el teléfono en las redes sociales, por lo menos en promedio, o en WhatsApp, o en Facebook, o en Instagram, o en Twitter, o en Internet, o en YouTube. Así que al ser humano le da duro a su teléfono, usted busque su iPhone, vaya a Settings, vaya a Usage, y le aparece el tiempo que usted está en cada aplicación y se va a sorprender. Sin embargo, para que sea un proceso educativo adecuado y ameno y flexible, pues que no sean lecturas muy largas y no sean actividades muy largas y muy tediosas, ¿verdad? Porque en mi caso yo tengo el iPhone 11 Pro, pero yo trabajo, gracias a Dios, pero yo nunca tuve el iPhone 11 Pro, yo vine a trabajar y a generar dinero ahora, yo siempre fui pobre, me vi de universitaria, así que yo no tenía un buen teléfono, así que eso es algo, ¿verdad? que hay que tener en cuenta, ¿está bien? Algo que les iba a mencionar es, yo utilizo, yo no utilizo WhatsApp con mis estudiantes, yo utilizo GroupMe, GroupMe es una aplicación de mensajería que utilizan las universidades para comunicarse, porque yo uso mi WhatsApp para comunicación personal y familiar y GroupMe lo uso con estudiantes, si es que hay un mensaje, ¿verdad? Importante, porque toda la comunicación yo la hago a través del correo de la universidad, pero siempre todo lo envío por GroupMe para que la estudiante también tenga esa flexibilidad, ¿verdad? de escribirme cuando tenga algún tipo de problema y más ahora que estamos en la situación. Aquí, ¿verdad? El profesor puede intercambiar archivos con estudiantes y pueden intercambiar archivos entre ustedes mismos, ¿verdad? a través de las aplicaciones por el teléfono y podemos navegar rápido, o sea, estamos hablando nosotros aquí y ustedes me dicen a mí, oye, ¿quién fue, qué significa, o no sé, ¿quién fue el primer emperador de Japón? Ah, eso es fácil, espérate, sacas el teléfono y lo buscas. Eso facilita el proceso de los estudiantes muchas veces, antes de la pandemia, cuando estábamos en el salón de clase con mis estudiantes de psicología, muchas veces estábamos en una teoría hablando de una teoría de aprendizaje o hablando de una teoría de personalidad y demás y yo permitía que mis estudiantes sacaran sus iPads y sus teléfonos en la clase y yo dije, y yo, fulano, búscate ahí en Google, este, ¿quién fue, qué sé yo, búscate Stanford Prison Experiment o búsquete, estudiante rápido, buscaba en el teléfono y me explicaba. También se le enseñaba también al estudiante buscar en las bases de datos en el teléfono, ¿verdad? Porque no es Wikipedia, o sea, hay que saber buscar también. Todo eso lo podemos hacer a través del aprendizaje móvil. Yo hice un compromiso con mis estudiantes al principio de la clase, podemos utilizar los teléfonos y podemos utilizar los iPads. obviamente el que yo, ¿verdad? El que yo coja hablando por teléfono o texteando va a tener un problema, se tiene que hacer esa comunicación y gracias a Dios, yo llevo ya tres años dando clases todos los semestres desde bachillerato hasta doctorado y siempre que pongo la regla, todos los estudiantes la respetan, siempre hay uno que otro, ¿verdad? Que textea y eso y se cree que uno no lo ve, pero uno lo ve todo desde que está, ¿verdad? Acá en la parte de profesor, pero la mayoría ha sido súper bueno, todo el mundo busca información y de hecho ha sido para mí un reto porque lo que yo digo el estudiante lo busca y me porfía, muchas veces me he equivocado y el estudiante lo busca, no, yo busqué aquí este artículo y eso ya no es así, ¿sabe? Que también fomenta, ¿verdad? Esa comunicación y el aprendizaje, ¿verdad? Es relativamente, el costo es relativamente bajo y tengo estudiantes que no tienen computadora, tienen un iPad y el iPad es mucho más barato que, ¿verdad? Que una laptop a menos que sea el iPad Pro, ¿verdad? Que está carísimo, funcionan de lo más bien y en el peor de los casos que no puedan entregarme un trabajo en Word, pues lo hacen a mano, le tiran una foto y me la envían y es igual, ¿verdad? Porque lo importante es el contenido, no tanto, ¿verdad? La forma, ¿verdad? Eso tenemos que tomar eso en consideración. Estos son algunos de los principales beneficios, hay áreas a mejorar, eso que, ¿verdad? Les voy a dar lo lindo primero y después lo feo, ¿verdad? Los alumnos pueden interactuar entre ellos y con el profesor sin estar sentado detrás de un monitor, es mucho más fácil acomodar ver dispositivos móviles en un salón, o sea, tú estás en un salón con 30 computadoras, es un salón que tiene que tener aire acondicionado porque si no, se van a calentar las computadoras, a tener 30 iPads, cada cual con su iPad es mucho mejor. Y más ahora en la pandemia, si cada cual tiene su iPad, se pierde distancia, cada cual aprende, ¿verdad? A su tiempo. En caso, ¿verdad? De los iPads son mucho más livianos que una computadora grande, ¿verdad? Ahora gracias a Dios el laptop también es liviano. La famosa nube que todavía nadie sabía cómo explicarla, ¿verdad? Porque eso es un misterio para todos. Sin embargo, la nube nos ayuda a tener almacenamiento infinito, ¿verdad? De terabytes de información que no necesitamos un pendrive, no necesitamos todo eso. yo muchas veces cuando voy a dar clases yo me llevo mi iPad y ya, con el pen y ya, esa es mi herramienta de trabajo, yo no tengo pendrive, yo no tengo nada de eso, yo llego, bajo todo y lo doy y tengo hotspot en mi teléfono. Si tengo un disco duro de backup donde toda la información que yo tengo en la nube está en ese disco duro físico acá, por si acaso, ¿verdad? ¿Verdad? Y se pueden utilizar en cualquier momento, si eso ya lo mencionamos. Hay algunas a mejorar, ese es un artículo que les comparto, un artículo, ese artículo no es científico, eso es un artículo de revista, de estas de blogs, que dice algunos problemas que tiene el M-Learning pero que puede ir mejorando con el tiempo, porque por ejemplo las pantallas son pequeñas, en esta pantalla tú no vas a ver lo que tú ves en tu computadora jamás sino en tu monitor, tienes que tomar eso en consideración, hay estudiantes que quizás no tienen buena vista, ¿verdad? O hay estudiantes, como estaba hablando yo ayer, hay estudiantes que para la clase presencial no necesitan acomodo razonable, pero quizás para la clase online, si lo necesitan y eso hay que tomarlo en consideración, la batería del teléfono se acaba, el almacenamiento es limitado aunque ahora tenemos la nube, ¿verdad? Y el peor problema que yo he conseguido ahora mismo, que para mí es el peor de todos los problemas es que no tengamos, que no estemos todos sincronizados con un sistema operativo, o sea, que hayan Android, que hayan iPhone, que hayan iMac y hayan Windows y que yo tengo un documento por Google Drive y te lo envía a tu OneDrive y te abre a ti allá todo distorsionado, o sea, eso es un reto que tiene el learning en el teléfono, que poco a poco yo sé que va a ir mejorando, pero estamos en este pequeño proceso de mejoramiento, así que no todo es color de rosa y el profesor tiene que tomar eso en consideración. yo puedo decir a un estudiante fulano abre tu teléfono busca este busca que se yo Word que tengas en el teléfono y hazme seis preguntas abiertas, eso él lo puede hacer, pero no se le puede decir a un estudiante fulano abre tu teléfono y hazme un ensayo reflexivo de cinco páginas en estilo APA con referencia, no, porque el aprendizaje móvil no es para eso, el aprendizaje móvil es un complemento a tu clase y eso es algo bien importante y necesito que me citen en esto y todo esto que estoy diciendo lo más importante de todo lo que voy a decir es esto, el aprendizaje móvil es un complemento de tu curso, no es el curso completo en sí, úsalo como una herramienta en pocos espacios en poco tiempo, ¿está bien? Aquí están las plataformas de almacenamiento de contenido, ahí está otro artículo más que pueden conseguir, está lo que es Dropbox, Google Drive, OneDrive y Box, muchas universidades ya tienen lo que es OneDrive en su correo de la universidad y déjenme decirle que es lo mejor que se han inventado, ¿sabes? Tener esa plataforma con toda esa información, o sea, yo tengo esta presentación, yo la guardé en mi iPad y la hice, y desde que la estoy estudiando ayer, hoy me conecté en mi computadora, la bajé automático y también la tengo en mi teléfono, ¿sabes? Todo está accesible, yo se la puedo enviar por mensaje de texto, yo se la puedo enviar por WhatsApp, todo está de esa manera porque tenemos la nube, la famosa nube, que es esto que está aquí de hecho. Además de eso, ¿verdad? De lo que podemos hacer con online learning, podemos, ¿verdad? Sacar documentos, bibliotecas virtuales, podemos hacer exámenes, cortos, quizzes de cinco preguntas, de ocho preguntas, podemos hacer un poll, un poll es un, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿cómo se dice eso en español? Una encuesta, lo podemos llenar de ahí, las disertaciones de la universidad, por SurveyMonkey o por SciData, la gente entra en su teléfono y lo llena de ahí. Podemos participar, ¿verdad? En foros, lesiones, tutoriales, yo tengo estudiantes que tienen hijos, tienen dos trabajos, son padre y madre a la misma vez, y no pueden ir a la clase, y me dicen, profesor, mira, hoy tengo que trabajar porque faltó mi compañero y tengo que ir yo y si no me van a votar, un estributo, y yo, nada, ponte los audífonos y escucha la clase y lo han hecho, lo han hecho, tengo estudiantes que, que, obviamente yo les digo, mira, olvídate de eso, yo grabo la clase y la ves después, pero no, no, yo quiero estar en vivo, y yo, pues nada, pues lo que se puede hacer, tengo estudiantes que han estado en el sesgo, que han estado en el dentista, tengo estudiantes que han estado hospitalizados con, con catarro, y yo, mira, no te conectes, olvídate de eso, tu salud es primero, y yo, no, tienen su reo aquí en el hospital, y se conectan en el hospital, sabe que, que hasta tú ves, y de hecho, esto es una hipótesis que yo tengo, el estudiante muchas veces presta más este compromiso con el curso porque tiene las herramientas, no, yo quiero estar ahí, y pueden compartirse en el teléfono, obviamente, verdad, el estudiante que se sienta mal, que esté enfermo, que no, que no venga, pues mira, se excusa, no hay problema, sabes, ver la grabación, porque para eso es, pero con todo eso quieren estar en vivo, y verdad, exponer el trabajo del alumno, tengo estudiantes que me dicen, profesor, encontré esta noticia, ah, pues envíala en el chat, y se regó, todo el mundo la tiene, profesor, encontré este artículo, envíalo por el GroupMe, se regó, todo el mundo lo tiene, sabe que, que la información corre, y participar en comunidades virtuales de aprendizaje, verdad, como lo que estamos haciendo ahora, aquí tenemos varios que están conectados con su teléfono, para eso mismo es, aquí esto es importante, verdad, lo que son las actualizaciones, y esto es algo que yo tengo que estar constantemente hablando con mis clientes, y con las personas que yo hago consultoría, asegurarse de tener la última versión del update de su teléfono, de su iPad, de su computadora, sus teléfonos tienen que actualizarse, tienen que hacer update, porque las compañías de teléfono, lo que hacen es, que mejoran los problemas que tiene el teléfono con esos updates, eso que necesita hacerse un update, y eso es constantemente, y eso es bien importante, ahora mismo, si tú tienes iPhone, asegúrese de que el update que tenga, sea el iOS 14.2, que salió la semana pasada, si tiene Android, el 11.0, esos son los últimos updates que han salido, para que su teléfono esté al día, ¿verdad? Y puede haber dificultad, si su teléfono no está actualizado, y usted, si va a utilizar M-Learning en su clase, usted debe decir, ok, vamos a utilizar M-Learning como herramienta, les exhorto a que tenga su teléfono en su última, este, en su último update, ¿ok? obviamente, como el M-Learning es un complemento, si un estudiante no tiene teléfono, usted no lo puede perjudicar, si un estudiante no tiene un teléfono inteligente, usted no lo puede perjudicar, ese estudiante, usted le va a decir, el estudiante que tenga problemas que me escriba aparte, el estudiante que no tenga teléfono que me escriba aparte, el estudiante me escribe, y la tarea es que se le envío por otro modo, por otra forma, y la puede hacer, ¿verdad? tampoco, hay que tener en consideración que hay estudiantes que están pelados, no tienen chavos, no tienen herramientas, pues uno puede bregar con eso, ¿está bien? Los smartphones, salió ahora el iPhone 12, el 11, perdón, o el 12, hace una semana, el 12, que va a salir ahora la semana que viene, pero está el iPhone desde el 9 en adelante, todavía tienes break en tu teléfono, desde el 9 para atrás, ya el nuevo update no lo va a aceptar, así que, si su teléfono está, es antes del iPhone 9, el suelto, ¿verdad? Considerando, consiguiendo un nuevo teléfono, ¿verdad? Para poder trabajar con él, está el Google Pixel 3, es un buen teléfono, y está el Samsung Galaxy Note 11, que es la competencia full de lo que es el iPhone, excelente teléfono, las tabletas, está lo que es el iPad, el Surface, el Pro y el Live, y el Galaxy Tab, las primeras dos, yo tengo las dos, tengo el iPad y tengo la Surface, y yo he dado clase en el avión, o sea, yo viajo y me llevo la Surface, y si el avión es nuevo, de JetBlue, tiene internet de Puerto Rico a Florida, si no, pues tengo que esperar a llegar a las Bahamas, para tener internet, pero yo he dado clase en el avión, y he dado clase de estadística, y he hecho fórmulas, con el PEN, el estudiante del ámbito, y yo estoy en el avión, de hecho, hasta en Uber, yo he dado clase, así que, en emergencias que han pasado, que se puede hacer, o sea, que se puede hacer, aquí tienen más tabletas, más dispositivos, esto es un link, que lo pueden conseguir, de la presentación, donde están todos los dispositivos, con toda la información, con la capacidad de storage, con la capacidad de mail, con todo, lo tienen ahí, para que vayan considerando, ¿verdad?, lo que está en el mercado, ¿está bien? Aquí son diferentes apps y programas, tenemos lo que es el Boost HQ, ¿verdad?, que es una plataforma para adiestramiento, y ofrece cursos, el famoso Evernote, que eso está brutal, ¿verdad?, que es un programa para organizar ideas, y compartir contenidos, tenemos el Skill Pew, que es un, que refuerza, el estrés a través de la tecnología, bien chévere, y Udemy, que da cursos cortos, que tú puedes poner un curso de Udemy, dentro de tu curso, tú estás hablando de un tema, para irse en tu clase, por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho, de la evolución, y los Homo Sapiens, y ese tipo de cosas, porque me gusta mucho la evolución, y la astrofísica, y ese tipo de cosas, y digamos que yo estoy en el curso, hablando de un black hole, de un hoyo negro, que no sé cómo llegué ahí, en una caja de psicología, y los estudiantes se quedaron con esa intriga, de que profesor, ¿y qué es un hoyo negro?, y yo caramba, quedan 10 minutos de clase, nada, tranquilos, que yo le voy a subir un curso por Udemy, de lo que es un hoyo negro, y es un curso de 5 minutos, 4 minutos, se lo pongo en el blackboard, y la próxima que dice, ah profesor, vi el video del hoyo negro, ya sé lo que es, o sea, que muchas veces los profesores, estamos hablando por divagamos, y nos vamos a un viaje, y qué sé yo, eso lo puedo utilizar, el QR Code Creator, que es el cual yo uso, para crear los códigos, yo no tengo tarjeta de presentación, todo es por código, son por código, todo lo que yo comparto, es por código, GroupMe o WhatsApp, que son las plataformas de comunicación, Amazon Kindle, donde tú puedes comprar los libros, mucha gente no lo sabe, pero YouTube, una excelente herramienta educativa, y está regulada, o sea, que usted no va a ver ahí, nada, ¿verdad?, de contenido, ¿verdad?, adulto, ni nada de eso, Google, WordPress, Blackboard, yo soy un amante de Blackboard, hasta más no poder, yo doy clases, también en la Escuela de Medicina de Ponce, y allá tenemos Canvas, también está brutal, así que Canvas, Blackboard, Moodle, eso es lo mejor que se han inventado, ZipGrade, ZipGrade, usted le da la clave al estudiante, y el estudiante hace el examen, como si fuese un Scantron, y usted corrige con su teléfono, ¿verdad?, eso lo puede hacer, cuando usted da clase presencial, pero como estamos todos online, pues está un poquito difícil, más adelante si les interesa, me escriben y yo les puedo explicar, tenemos Quizlet, Kahoot, Quizlet y Kahoot, básicamente es una base de datos, de quizzes y pruebas cortas, de todas las universidades del mundo, así que tú puedes entrar a Quizlet, y poner desarrollo humano, o qué sé yo, a taxonomía de Bloom, y van a aparecer exámenes, que dio un profesor en España, y tú los coges, ¿verdad?, y los estudiantes practican en la plataforma, Mentimeter, que fue la que utilizamos para la actividad que hicimos al principio, que se pueden hacer un montón de cosas, yo le he hecho en adistramiento, en conferencias, lo he hecho en, lo utilicé en Santo Domingo, cuando podemos hablar allá, y la gente le encanta, y Settings, que es como si fuese un, es como si fuese una plataforma para hacer presentaciones, yo iba a hacer mi presentación en Settings, pero como me dijeron que iba a hacer por Blackboard, pues mejor todavía, porque soy más diestro, obviamente si usted va a presentar una propuesta, si usted va a presentar algo un poquito más, ¿verdad?, más fino, pues puede utilizar este Settings, que es una buena herramienta. Consideraciones, ¿verdad?, para implementar un programa de M-Learning, idealmente, y esto es importante, ¿verdad?, se debe tomar en consideración, que el M-Learning, ¿verdad?, debe ser responsivo, simple, en módulos de no más de 10 minutos, como les mencioné, ¿verdad?, formateado para cargar más rápido, usted no suba una foto que sea 4K, 1080p, porque se va a tardar en subir, y que sea de fácil navegación, que no sea tan complicado, ¿verdad?, que el estudiante tenga que buscar tanta cosa, que esté ahí y ya, un documento sencillo. Primeros pasos para implementar un programa de M-Learning, ¿verdad?, es desarrollar un plan, ¿verdad?, y tener estas preguntas, ¿cómo nos ayudar el programa de aprendizaje móvil a alcanzar nuestros objetivos académicos, institucionales del programa? Si usted tiene su prontuario, usted va a ver que la unidad 1 tiene 3 objetivos, pues usted puede evaluar un objetivo utilizando el M-Learning, o 2, o uno de cada uno, o sea, usted puede con eso. ¿Qué usaremos para medir el éxito, ¿verdad?, ¿cómo vamos a evaluar eso? La ventaja del M-Learning es que la mayoría de estos programas miden cuando lo estudian dentro, ¿verdad?, y hacen una autoevaluación, eso es una ventaja. ¿Y cómo se sostiene el programa, ¿verdad? Los programas de aprendizaje móvil y exitosos, deberían tener el proceso establecido, que puedan aplicarse. Ya por lo menos mi Blackboard, de mis clases que yo doy en la universidad, cuando el semestre que viene yo vaya a dar otras clases, ese Blackboard, otro profesor, lo hereda, con lo que yo hice. Entonces, él lo va mejorando, y cuando yo el semestre de arriba lo vaya a dar, tomo el que él mejoró. Así que poquito a poco, ¿verdad?, se va mejorando eso. El segundo paso es descubrir el papel del aprendizaje móvil, en estrategias de capacitación, ¿ok? En general, el programa móvil, debería funcionar junto con otros métodos, en lugar de reemplazar el aprendizaje electrónico, eso es importante. O el aprendizaje en el aula. Usted no va a dar una clase completa con el teléfono, el teléfono simplemente es una herramienta, ¿está bien? Propósito claro, ¿verdad?, que se pueda retener información a largo plazo, ¿verdad?, y usted se asegura, que el estudiante se recuerde ver las cosas, haciendo actividades, y haciendo, haciendo, ¿verdad?, dinámicas cortas, ¿verdad?, que vayan al grano. Es una herramienta guía, es una herramienta guía que el estudiante pueda utilizar, muchas veces al principio de mis cursos, yo me grabo, hago una grabación en Blackboard, explicando cómo va a correr la cosa, para que ellos tengan una idea. Y una forma sencilla de entregar, ¿verdad?, recibir información. Es importante que no es solo transformar, sino transferir, ¿verdad?, después de elegir un tema que funcione bien en formato móvil, porque no todos los temas funcionan en formato móvil también, ¿verdad?, se puede comenzar a diseñar el curso, ¿verdad?, y repito de nuevo, el mobile learning no es reducir un curso de e-learning existente, no, e-learning es una cosa, que es lo que estamos haciendo ahora, mobile learning, es una actividad dentro de lo que es el e-learning, ¿verdad?, y realizar una fragmentación de información más pequeña, para un tamaño de pantalla más pequeño, y tiene que tomar esa generación, ¿verdad?, pero no cortar el contenido, usted puede cortar la calidad, o sea, en cuestión de pixeles y de forma, porque el contenido tiene que estar. Evaluar esa realidad del contenido, ¿verdad?, a medida que se convierte en contenido, se debe comenzar a evaluar el impacto, ¿verdad?, y conocer la opinión del estudiante, así que una vez usted haga la actividad, usted le envía un survey, lo puede hacer por forms, o lo puede hacer por QR code, como vamos a hacer ahora al final de aquí, para ver qué le parece al estudiante, y hacer balances de materiales y tecnologías actuales, de contenido y medios importantes, sistemas operativos que sean compatibles, ¿verdad?, tamaño de pantalla, ancho de banda promedio, si usted está en una universidad, y por ejemplo, cuando yo estudié bachillerato en calle, yo tomaba clases en un edificio, que era un sótano, en el UPR, no había señal, ahí no se podía utilizar el learning, porque no había señal, ¿está bien?, y crear un entorno atractivo, ¿verdad?, para estudiantes, ¿verdad?, crear capacitación habilitada, para dispositivos móviles, que sea atractiva, y que realmente tenga un impacto en el curso, ¿verdad?, que se está, ¿verdad?, que se está dando, ¿verdad?, y que se hace, de que cada uno brinda una experiencia atractiva, interactiva, porque si usted va a utilizar, si usted va a utilizar el learning, para darle más trabajo al estudiante, mejor no lo utilice, ¿verdad?, ya es que sea más interactivo, esto es un programa que se llama Shift, que te da pasos, para montar un curso, o utilizar el learning dentro de tu curso, ¿verdad?, lo pueden tener, tienen el QR code, o hay cinco segundos, para que salga en su cámara, y canense, ¿no?, cuando tengan la presentación con karma, lo pueden buscar, o entrar a Shift, en Google, y le va a aparecer, el futuro de los dispositivos móviles, algo bien importante, ¿verdad?, y les tengo un link, para que busquen, ahora tenemos 5G, ahora los teléfonos, no se van a cargar, sin el cable, ahora se ponen encima de, ah, gracias Alfredo, ahora se ponen, ahora el teléfono, tú lo pones encima de, de una plataforma y se carga, eh, los teléfonos van a durar mucho más tiempo, la carga, van a ver con mucha más información, ¿sabes?, que, que el futuro promete la tecnología, y estamos a tiempo para, ¿verdad?, para ponernos al día, porque estamos en este espacio de cambio, ahora mismo, esto es lo que es el augmented reality, tenemos Pokémon GO, que es básicamente eso, y la, y la, y la niña, que está, que está aprendiendo trigonometría, ¿verdad?, con, con el iPad, eh, ya ahora, Apple, está creando salones, eh, tecnológicos para las escuelas, que si yo fuera millonario, les aseguraría, que, que yo pagaría para tener un salón, con 35 iPad, con un VR, con cuanta cosa exista, pero poco a poco va a ser más accesible, a menos que me peguen en la lotería, ahí terminando, eh, tenemos lo que es la taxonomía de Blum, para, para la era digital, ¿verdad?, que tenemos que tomarlo en consideración, porque se añade el aspecto de creación, ¿verdad?, el doctor Andrew Churches, actualizó la revisión del año 2001, eh, para ponerla en tono con las nuevas, eh, realidad de la era virtual, ¿verdad?, complementó cada categoría con verbos, y herramientas del mundo digital, que posibilitan el desarrollo de habilidades, para recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, y, el último punto, ¿verdad?, que es el más importante, que es la creación, ¿verdad?, a nivel de ustedes, muchos de ustedes que estudiaron educación, en el caso también de la psicología, ¿verdad?, la destreza más importante, ¿verdad?, y más avanzada a nivel cognitivo, es la creación, porque conlleva todos los demás procesos, ¿está bien?, tenemos una imagen, ¿verdad?, de lo que serían los diferentes, los diferentes verbos, ¿verdad?, para cada nivel de conocimiento, de la taxonomía de la era digital, aquí en esta, les tenía el código, pero no se los puse, así que lo van a tener en la presentación, cualquier duda o pregunta, me la hacen, ¿está bien?, también, ¿verdad?, en 2013, el especialista de educación en tecnología, Kathy Schrock, asoció la taxonomía de Ablón, con el modelo SARM, desarrollado por el profesor Rubén Puentedura, este modelo tiene como objetivo, facilitar a los docentes, la integración, de las TICS, en proceso educativo, de manera que ayudar a los estudiantes a alcanzar otro nivel de logro, así que ya hasta la ciencia, hasta los grandes educadores, hasta los científicos, ya están implementando estos nuevos, ¿verdad?, filosofías de aprendizaje, en lo que es el aprendizaje electrónico, así que esto vino para quedarse, ¿verdad?, y es importante. El modelo SARM, sirve de guía a los docentes, perdónenme, en el diseño de implementación de testividades, de aprendizaje, mediante cuatro enfoques, ¿verdad?, de uso de TICS, que es la sustitución, creación, modificación y redefinición. Por su parte, la taxonomía de Ablón, sirve de guía a los docentes, en el diseño de actividades de aprendizaje, orientadas, al desarrollo de habilidades cognitivas, de orden superior, porque al fin y al cabo, ¿verdad?, el que educa, y el que enseña, lo que quiere es eso, ¿verdad?, que el estudiante logre hacer esas habilidades, y logre adquirir esas destrezas, que luego se puedan medir, ¿verdad?, cuando se vaya a evaluar el programa, ¿verdad?, y se haga ese espacio de avalúo, ¿está bien? Tuve que avanzar, porque estamos, nos quedamos con poquito tiempo, este, ahí, voy a dar, ¿verdad?, voy a hacer a Yubelkis, que podría les pasar la pregunta, si desean, y, por favor, me pueden hacer un review, con ese QR code que tienen ahí, lo mismo, entre ahí rapidito, y me ponen lo que usted piensa, sea honesto, ¿verdad?, para ir mejorando cada vez, ¿verdad?, que de los adestramientos. Así que te dejo la palabra, Yubelkis. Sí, nada, estoy viendo comentarios, ahí han habido algunas interrogantes, pero, es más bien con lo que estás compartiendo, y gracias a Alfredo, que está poniendo los enlaces, y todo, de las cosas que, ¿verdad?, que no necesariamente, se pueden acceder con el QR, con el código que está poniendo en la presentación, recuerden, que ya Jerisa descargó la presentación, y la va a, tanto con la grabación, la va a poner descargable, en, en, en el mismo, la misma página donde se registraron, así que no van a tener problemas, pueden entrar allí esta noche, va a tardar el lunes, para que tengan acceso, este es el momento para hacer preguntas, estoy viendo a ver si hay algún tipo de pregunta, estoy dando hacia atrás. Estoy leyendo, la doctora, la doctora Belinda menciona, si puedes repasar las aplicaciones, te presento con algún ejemplo específico, de su uso, ah, ok, se refiere a esta parte de acá, déjame verificar acá, pero, hay herramientas, hay, le digo que son tantas, que, que yo puse, las que, las que más yo he utilizado, y las que tienen una parte gratis también, ¿verdad?, porque para no, para que no nos dé duran el bolsillo, a ver si la consigo, claro, este, están estos de aquí, eh, aquí, en este caso, básicamente son, muchas de ellas son, que te ayudan a, a conseguir videos cortos, para tu curso, o, te ayudan como espacio de, para que el estudiante repase, que es la mayoría de eso, pero después discutimos un tema específico, el estudiante entra en esas aplicaciones, y puede, y puede repasar, ¿verdad?, de, de ahí, desde ese material que está a nivel mundial, excelente, eh, alguna otra pregunta, lo que estoy viendo es gracias, antes de que la gente se vaya, quería, recordarles, que se me pasó decir al principio, que tenemos un webinar, a finales de este mes, el 30, eh, de, de octubre, con el doctor Dietmar, eh, ay Dios mío, es que tiene un apellido, bien raro, ay Dios mío, déjenme ver si lo pronuncio, correctamente, Dietmar Kenneth Paul, él es de Atabasca University, este es el primer webinar, que vamos a ofrecer este semestre, con pago, porque va a ser de dos horas, 25 dólares solamente, siempre en gesto, tratamos, ¿verdad?, de que, los costos sean lo más, razonable posible, para ayuda de todos, así que pueden registrarse ya, ahí está ya la información, eh, para que, por favor, se recuerden entrar, y tomar ventaja de esto, va a estar enfocado, en el opening up de laboratorio, y vamos a hacerlo virtual, así que es bien importante, y los que necesiten el certificado, para este webinar, recuerden enviarnos e-mail, por, eh, a nuestro e-mail, info.heds.org, eh, también en las redes, se está poniendo toda la promoción, y siempre, estamos bien agradecidos, por su asistencia, tuvimos más de, en un momento, habían conectado, más de 120 y pico de personas, así que, gracias a todos, están preguntando aquí, Sandra, que si pudiera proveernos, la información de la presentación, de octubre 30, ya está en el, en el website, este, Andrés, si quieres, permíteme, eh, darle share a la pantalla, para que vean, claro, si no es mucha molestia, alguna otra pregunta, en The Minten, ponganle por favor, en el chat al doctor Andrés, para que él pueda, déjame darle share aquí, eh, el screen, déjame ver si me permite, screen, aquí en el website, de HETS, cuando van al website, tan pronto, entran a HETS.org, bajan, y van a ver el área de Next Events, y aquí, van a ver la información, de, eh, aquí está, webinar in English, open up the laboratory, eh, y ahí entran, y es un registro normal, como se hace, ¿verdad? con, con, con los demás, eh, lo único, que en este caso, aquí está, de Mark Kennepo, ahí está la descripción, y, aquí se especifica, que tiene costo, una vez se registra, le va a llegar el enlace, para que entonces, hagan el pago, y reciban el enlace, eh, para conectarse, ¿ok? Eh, es la semana que viene, para los que pertenecen a instituciones, miembros de HETS, como parte de la membresía, algunas instituciones pagan espacios preparados, para los talleres y adestramientos, así que comuníquense con la persona, del canal de asuntos académicos, por si le interesa participar, pueden utilizar esos espacios pagos, para, eh, ¿verdad? este webinar también, eso es a discreción ya, de la oficina de asuntos académicos, que ellos son los que deciden, quiénes, ¿verdad? son los que participan, ¿verdad? como utilizan esos espacios preparados, ya el lunes va a estar saliendo esa información, todavía tienen tiempo, porque esto es el 30 de octubre, ahí está la información, ¿hay alguna otra duda o pregunta? Déjenme, ya vieron dónde está la información, recuerden que nosotros todos lo ponemos en el website, para que mayor facilidad, y cualquier duda, ahí está mi email, mi teléfono, que también se pueden comunicar. Les iba a mencionar rapidito, me pueden seguir en las redes sociales, yo pongo mucha información, pongo artículos, mis investigaciones, y pongo, siempre estoy al día con la información, así que me pueden seguir en Facebook, en Instagram, me buscan como Andrés Cruz, me van a encontrar. Excelente, Andrés, como siempre, aquí estoy viendo, no he visto más ninguna otra pregunta, todo el mundo excelente, así que muchas gracias, acabamos siempre un poquito, después de las cuatro, pero lo importante es que nadie se quede sin duda, sin, ¿verdad? sin preguntas, así que, que se aclaren todas las dudas, recuerden que la grabación va a estar disponible, déjenme darle aquí, stop share, va a estar disponible en nuestro website, en el mismo sitio, donde, ¿verdad? donde, donde, ay, discúlpame que, ahora, a ver, donde lo di stop share, me voy, me fui, ahí entonces van a, va a estar disponible la información, cualquier cosita adicional, recuerden enviar la solicitud del certificado, y darnos por lo menos, tienen siete días para solicitarlo, y luego de esos siete días, darnos una semana para hacer el envío, o sea, que en dos semanas lo deben estar recibiendo, Andrés, algo adicional que quieras agregar, nada, gracias por la oportunidad, este, tiene mi correo electrónico, para talleres, adiestramiento en sus universidades, consultoría individual, lo que usted necesite, investigaciones colaborativas también, me dejan saber, estamos a las órdenes siempre. Excelente, muchas gracias, como siempre, por tu excelente colaboración, gracias a todos, hoy es viernes, feliz fin de semana, y recuerden que el jueves, ya vi que dijiste que te podías contar, conectar, yo precisamente voy a Orlando, a una conferencia, así que, voy a tratar de conectarme del avión, si no, pues el doctor Carlos Morales, va a estar de moderador de este webinar, que va a ser en inglés, les invitamos a registrarse, y a participar, que tengan excelente tarde, y happy weekend, a todos, así que muchas gracias, gracias Andrés, que tengas excelente día también, gracias por tu colaboración, bye, cuídense, y cuídense. y cuídense, Gracias.